La ganadería Como le digo, la ganadería en campo intensivo que lo llaman semipastoril porque no se tumba nada solo se el ganado se cría comiendo hojas a lo natural porque no hay absolutamente una herida de paz el ganado vive de comer ramoneo llamamos nosotros, hojas eso es su alimentación del ganado el año regojo y vive bien pero se necesita arte, extensión de tierra